Filosofía del Derecho Filosofía del Derecho por Friedrich Hegel 298 Tercera parte La Ética Sección 3ª El Estado A. Derecho Político Interno 1. La Constitución Interna por Sí B. El Poder Gubernativo 296 Pero el hecho de que la ecuanimidad La juridicidad y la benignidad de la conducta hecha costumbre Dependen en parte de la directa formación ética Y del pensamiento que mantiene el equilibrio espiritual En lo que la enseñanza de las llamadas ciencias De las materias de estas esferas El necesario ejercicio de la profesión El trabajo efectivo, etc. Tienen en sí de mecanismo, etc. Y en parte La grandeza del Estado constituye un momento principal Gracias al cual No es debilitada Tanto la carga de los vínculos de familia Y de otros lazos privados Cuanto también se hacen más impotentes Y más obtusos La venganza, el odio Y demás pasiones En la preocupación Por los enormes intereses presentes Desde el gran Estado Desaparecen por sí Esos aspectos subjetivos Y se crea la costumbre Por los intereses Las posiciones Y las tareas generales Las posiciones Gracias por ver el centro Gracias por ver el video